Y la Policía Nacional continúa. El presidente del Ecuador, Guillermo Lazo, quien se enfrentaba a una inminente votación de juicio político, activó una cláusula constitucional sin precedentes para disolver el gobierno, invocando un procedimiento conocido como muerte cruzada. La medida disuelve la Asamblea Nacional liderada por la oposición y se convoca a elecciones anticipadas. Lazo está acusado de interferir en la negociación de un contrato de transporte marítimo relacionado con la exportación de productos derivados del petróleo. El mandatario ha negado todas las acusaciones y afirma que tienen motivaciones políticas. Todos los esfuerzos del poder legislativo están enfocados en desestabilizar al gobierno con un juicio político infundado. Ahora mismo promueven un supuesto delito de peculado por omisión que no existe en nuestra legislación. Lazo argumentó que su decisión es la forma de detener la confrontación política en el país. Sin embargo, la medida es políticamente tensa y podría provocar protestas en un país que ya enfrenta una frágil situación de seguridad. Las Fuerzas Armadas custodian la sede de la Asamblea Nacional y dijeron que acatarán la medida de la Asamblea Nacional. Debo señalar que estamos seguros que el país no aceptará ningún intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia para atentar contra la democracia. El gabinete de la Asamblea Nacional apoya la decisión presidencial de convocar nuevas elecciones en alrededor de seis meses. La oposición condenó duramente la medida, pero igual la acatará. Ahora creemos también que es del pueblo ecuatoriano quien debe dirimir nuevamente democráticamente en las urnas quién quiere que sea su presidente de la República y quienes quieren que sean sus 137 legisladores, porque también recordemos que no solo se disuelve el Parlamento, sino que Guillermo Lazo se saldrá de la presidencia entre un tiempo de cuatro meses. Según analistas, la disolución del Congreso proporciona estabilidad temporal al país porque permite que Lazo apruebe leyes sin llegar a un punto muerto y les da a los partidos políticos la oportunidad de un reseteo, pero también amenaza con socavar la democracia de esta nación. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.